Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre instalación de AVG en caso que quieras probar o cambiar de antivirus previamente si decides cambiar de antivirus tendrías que primero desinstalarlo para poder hacer el cambio por uno distinto este antivirus es válido para todas las versiones de Windows vamos al tutorial vamos a la página de donde vamos a descargar el antivirus en su versión gratuita además de que este antivirus no usa muchos recursos de la máquina vamos a ir a ver algunas características que nos va a proteger contra virus vínculos no deseados, analizar el rendimiento y también poderse actualizar claro que en su versión de pago tiene más características pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la versión gratuita vamos a pulsar en descargar entonces una vez descargado el archivo que nos va a permitir instalar vamos a ir hacia la carpeta de descargas y lo vamos a ejecutar como administrador esta es la parte que va a tomar algunos minutos para su instalación ya que está descargando todos los archivos necesarios para que pueda trabajar con una calidad óptima va a depender también de la conexión de internet esta versión es válida para los sistemas operativos de 32 y 64 bits nos da dos opciones la primera es continuar y la otra en personalizar vamos a entrar en personalizar y lo que nos muestra es la ruta de donde se va a instalar y las dos opciones que podemos elegir en este caso lo voy a dejar tal cual y vamos a continuar con la instalación y se va a poder actualizar apenas que la máquina detecte que hay una conexión activa de internet bueno paso seguido lo que nos va a mostrar es esta ventana en la que vamos a verificar vamos a pulsar en siguiente bueno nos da otras características gratuitas pero en este caso lo voy a dejar así y ya va a estar trabajando el antivirus en la barra de tareas podemos pulsar para abrir en cualquier momento si queremos algunos otros servicios que nos ofrece o en todo caso también ir hacia el menú para poder elegir otros distintos servicios que nos dan desde la barra de tareas además también podemos desactivar en caso de que así lo requieras espero que este video te haya gustado y hasta un próximo tutorial si te ayudó este video recuerda en darle like o compártelo con tus amigos y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales también hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal gracias gracias eti